Sustentabilidad, Ciudad Capital Durante, pues, podríamos decir que los últimos 17 años han hecho que ya haya mucha, poca sensibilidad, tanto por parte de las autoridades como también por parte de los vecinos. Entonces, se vuelve a suscitar un derrumbe, ya habíamos reportado aquí hace unos tres programas, el colapso de una obra también en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo, que cobró varias vidas y se repite la historia, ¿no? Lo primero que pasa es un desastre donde desafortunadamente pierden la vida más de tres personas, en este caso fueron siete personas las que perdieron la vida, que quedaron atrapadas dentro de este colapso de una plaza comercial que se está construyendo en Álvaro Obregón. Se pierde la vida de estos trabajadores y de antemano lo que siempre salta a la vista o lo que se exige es si la obra era legal, si se contaban con todos los permisos, y luego ya viene la parte de quién estaba construyendo y bajo qué condiciones y pues por ahí ya se empiezan a deshilar muchas, quizá muchas anomalías, que es cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y la autoridad dónde estaba? En este caso, también las delegaciones, hay que decirlo porque muchas veces las delegaciones como que parecieran ausentes, ¿no? En este entramado también, que como ya lo hemos comentado aquí y lo hemos podido documentar también en Capital CDMX, hay un entramado legal que favorece mucho a las inmobiliarias y que hace que las autoridades prácticamente queden al margen de lo que ellas realizan y entonces cuando pasan ese tipo de tragedias siempre vienen estos graves problemas de que todo el mundo se echa la bolita, ¿no? Nadie fue y al final pues ahí van quedando las víctimas de estos hechos. Sí, y siempre cuando ocurren este tipo de tragedias, pues siempre pareciera que se destapa la cloaca, ¿no? Claro. O sea, siempre quedan en evidencia que algo, un hecho de corrupción es el que está atrás de que una obra indebida, que está violando usos de suelo o niveles permitidos, está por encima de la ley y que la autoridad es omisa o no quiere ver el problema y siempre hay vecinos atrás que por meses o años han denunciado estas obras irregulares. Nadie les hace caso hasta que ocurre la tragedia. Y este fue el caso del derrumbe de este estacionamiento que se estaba construyendo en la avenida Toluca 481, en donde pues una de las líneas de investigación es que fue un error humano de uno de los operadores de una grúa que golpeó contra una de las columnas que estaban edificándose y eso provocó que la obra se colapsara pues con esta tragedia de siete personas muertas. La delegación Álvaro Obregón emite un comunicado de prensa diciendo que está colaborando con la Procuraduría Capitalina para aportar todos los elementos sobre la situación de la obra y lo único que se limita a decir pues es que la obra tiene manifestación de construcción, que no quiere decir que tenga la licencia. La manifestación de construcción es solo el hecho específico de que se quiere construir o que se va a construir, pero la licencia es posterior a que se emite esa manifestación de construcción. Entonces también ahí un poco las autoridades juegan con este lenguaje, con este lenguaje muy técnico y burocrático de las distintas etapas constructivas o de las distintas etapas burocráticas para generar un permiso y con eso pues de alguna manera quieren también ocultar parte del proceso porque no son claras. Las autoridades, al menos de la delegación Álvaro Obregón, no han salido a explicar, a dar la cara a decir cuál es la situación jurídica administrativa de ese predio. Sí contaba específicamente con todos los permisos. Sabemos que tenía un uso de suelo habitacional mixto que permite hasta cuatro niveles de construcción, que tiene que tener un porcentaje de área libre, que se pueden operar ahí comercios de distinto tipo, hasta escuelas y oficinas y hasta gasolineras. Sí, pero todavía quedan muchas dudas en el aire que los mismos vecinos en su momento reportaron y pidieron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda información, a la Consejería Jurídica, al propio jefe de gobierno, sin que hubiera una respuesta. Comentarles, nosotros hemos hecho algún seguimiento de esta situación, de cómo están las violaciones de uso de suelo en la ciudad. Le preguntamos a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, a través de una solicitud de información, denuncias recibidas por violaciones de uso de suelo. Destaca que, por ejemplo, en el año 2015 fue cuando se registraron las mayores violaciones registradas por la PAOT, 1.288 en 2015, 1.270 en 2014, 1.200 en 2013, en lo que fue hasta el primer trimestre de 2016 llevábamos solo 786, o sea, más de la mitad de los años previos, o sea, del mismo periodo de los años previos, más de la mitad, se han venido incrementando a lo largo de los años. En 2003, por ejemplo, eran solo 59, para el 2004 se incrementaron a más del doble de 133, para el 2005 ya eran 310 y así fue creciendo paulatinamente año con año. Eso es la muestra de la situación de la violación de uso de suelo en esta ciudad, que es gravísimo. Pero si te parece, vamos a ver las imágenes del momento en el que bomberos están tratando, elaborando para rescatar a personas que habían quedado atrapadas, que sobrevivieron al colapso de la obra y pues también rescatando cadáveres. Vayamos a ver las imágenes y seguimos comentando esta situación con ustedes. Para los amigos que nos siguen en Facebook Live, estamos viendo ahí el video de cómo intervinieron los bomberos para hacer este rescate. Más de 20 personas lesionadas, varios de ellos, ya más de tres personas, ya han sido dado de altas por parte de la Cruz Roja Mexicana. En fin, una tragedia que marcó esta Semana Santa en la Ciudad de México. Pero vamos a escuchar la postura del jefe de gobierno cuando se le cuestionó qué está pasando en cuanto a esta obra y en cuanto a este tipo de desarrollos que se pone la sombra de si están en la legalidad o en la ilegalidad. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Oiga, se ha hablado de las imágenes de las imágenes en torno a construcciones, luego del derrumbe que se ocasionó en Álvaro Obregón. ¿Se va a hacer alguna revisión de todas estas que han denunciado los vecinos? Mira, todas las obras tienen que estar supervisadas. Todas son supervisadas por diferentes autoridades, tanto locales como centrales. todas tienen que cumplir con normatividad y ahí donde se detecte o donde surja que hay obras ilegales o irregulares, o es clausura o es una sanción administrativa mayor o puede ser hasta procedimientos penales, como ha sido ya en otras ocasiones. En este caso concreto de lo que ocasionó o de lo que sucedió en Álvaro Obregón, la Procuraduría tiene una averiguación previa iniciada y se están recabando dictámenes periciales y documentales. ¿Habrá algún programa que continúe con estas revisiones más exhaustivas? Porque hay muchas de este tipo de construcciones y en todas las delegaciones. Las verificaciones son permanentes, obviamente las delegaciones tienen facultad para solicitar en cualquier momento las verificaciones, hay inspectores, esta protección civil de las delegaciones, protección civil de gobierno central, son permanentes. Habrá que ver exactamente cuál fue la causa en el caso concreto. ¿Usted confía en que se está cumpliendo la ley en este caso de las inmobiliarias? Yo confío en que nosotros debemos de trabajar, en que nosotros debemos de hacer nuestra labor, nuestra tarea y obviamente pues también me, digamos que me gustaría que todo el mundo estuviera en la parte legal cumpliendo. Es algo que quisiéramos que hubiera. Doctor, ¿me manifiestan que desde 2015, los vecinos de ahí de Avenidas Coloca, manifiestan que desde 2015 se habían acercado con ustedes a Ilimbea, incluso a CEDEMA, y que nunca se les hizo caso? No, bueno, mira, eso en los vecinos, hay varios vecinos que están siendo escuchados en las delegaciones, donde tienen ahora que revisar la parte que corresponde, la nuestra es de protección civil, la nuestra es de lo que haya verificado IIMbea y eso, te repito, está en una averiguación previa abierta y habrá que revisar. A ver, no hay que perdernos, no sabemos en este momento cuál fue la causa, no sabemos cuál fue la causa, o sea, endurecer las leyes, pues hoy tenemos unas leyes que son muchísimo más duras que lo que eran antes en materia de cimentación, en materia de exigencia de infraestructuras, si no, no tuviéramos las torres que tenemos en reforma, entonces esto lo que nosotros tenemos que caminar es primero descartar que haya una negligencia y que esa negligencia fuera o documental desde el origen o bien fuera de un error humano, habrá que verlo, eso no lo vamos a determinar nosotros, sino los peritos. ¿Cuándo esperan este dictamen? Sigue siendo las construcciones de la Ciudad de México, quizá el talón de Aquiles, de este y de otros gobiernos, que dejan siempre en este entramado legal tan complejo, pues a la luz muchas irregularidades, ya veremos qué resuelve la Procuraduría Capitalina, pero este es el grave problema que tiene la ciudad para seguirse desarrollando, que también hay que decirlo, en la Constitución no quedó muy claro, este fue uno de los temas quizá más endebles para la Ciudad de México. Queda en la Constitución de la Ciudad, queda al papel, a la responsabilidad de un instituto de planeación de la ciudad diseñar el Programa General de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo de la Capital del País, que estarán avalados por el futuro Congreso de la Ciudad, el primer Congreso de la Ciudad. Pero el escenario es tan complejo que involucra distintas situaciones y distintas perspectivas. Es decir, la ciudad tiene que seguirse desarrollando, ya no hay suelo, tiene que desarrollarse de manera vertical. Y eso implica que tenga que haber en el papel muchos cambios a las obligaciones e imposiciones que se le dan a los desarrolladores inmobiliarios. El asunto no solo es las grandes construcciones de centros comerciales que están surgiendo por doquier, sino también torres de departamentos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las llamadas Granadas, en las unidades habitacionales que están surgiendo en San Antonio, en el cruce de Periférico y Avenida de San Antonio. Estos grandes desarrollos que lo que buscan también, no solo es negocio, o sí, pero también es darle respuesta a una demanda de vivienda que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es de 60 mil 800 viviendas, tan solo esto en 2015. Eso es lo que se requiere de viviendas en la Ciudad de México, es la demanda. De esa demanda de vivienda, en 2015, 55% fue social, 35% popular, 9% fue vivienda para estratos medios, y solo 1%, la demanda de vivienda fue residencial o residencial plus. Es decir, la capa más baja de la población es la que requiere vivienda, de estas 60 mil 800 viviendas que se requieren en promedio, y pues también el problema es el costo del suelo, que es demasiado alto y pues está generando que mucha gente no tenga opciones de vivir en la Ciudad de México, de que las personas que están ocupando estas viviendas en la Ciudad sean clase media o clase media alta. La población de menor ingreso, pues está yendo a las zonas conurbadas, a la zona conurbada, generando este fenómeno que los académicos llaman de gentrificación, de la expulsión de la población. Un tema muy complejo, como dice Alberto, ¿qué lo dejaremos para la revisión? Seguirá siendo tema de debate estas construcciones, porque ya sí está muy fuerte la presión por parte de los vecinos de que prácticamente en toda la ciudad están luchando por impedir ya cualquier tipo de construcción, sin embargo, por los datos que acabas de ofrecer, pues sabemos que la ciudad se va a tener que seguir desarrollando los próximos años. Y más bien, lo que faltará, ya dice el jefe de gobierno, las medidas siguen siendo muy duras, quizá lo que faltará serán revisiones más puntuales para evitar actos de corrupción y no que los actos de corrupción broten a partir de tragedias como la que acabamos de vivir en esta Semana Santa Pana. Pero así llegamos al final de Sustentabilidad. Vámonos ahora a una pausa y regresamos con social en unos temas más o menos aquí en Ciudad Capital.